de los deportes. Laura Amaya es una tenimesista adaptada, doble medallista de oro en juegos paranacionales. La norte santandereana ahora trabaja de la mano con el IMRD en un programa muy bonito donde visita a los niños en condición de discapacidad para contarles su historia y que ellos también se enamoren del deporte. Laura Amaya es una destacada tenimesista adaptada, ahora como monitora del programa de discapacidad del IMRD, busca nuevos talentos, trabaja con jóvenes en condición de discapacidad, les cuenta su historia y los impulsa a la práctica del deporte. A uno es niño por cada casa y ahí lo estamos haciendo algunos ejercicios, motivándolos a que se involucren a otro deporte. Es campeona nacional, quiere ser un ejemplo a seguir y demostrarle a los niños que impacta que el deporte es una excelente opción. Pues como Laura pudo llegar a ser medallista de oro doblemente en juegos nacionales, ellos también lo pueden hacer empezando desde cero. Destaca la oportunidad que brinda el instituto y espera que el programa llegue a muchos pequeños de Cúcuta. Esta parte de inclusión laboral, deportiva y social es lo que más o menos necesitamos las personas con discapacidad. Laura espera llegar a muchos corazones para enseñarles a amar el deporte y demostrarles la gran diferencia que puede hacer en sus vidas.